La diputada federal Karina Barón Ortiz señaló que es preocupante la situación del campo oaxaqueño, ya que no hay políticas públicas efectivas que permitan desarrollar e impulsar el campo. Enfatizó que en el Estado aún no se han terminado de dictaminar las solicitudes de los productores, mientras que en el Estado de México ya se entregaron los apoyos. Claro, tenemos dos preocupaciones, yo en lo personal, como legisladora y como integrante de la Comisión de Agricultura y presidenta de estos programas de la evaluación. La primera tiene que ver con los daños que esté identificando la aseguradora contratada por el gobierno del Estado o quien le toca regular esta parte es la CEDAPA y ellos son quienes en conjunto con los productores que dieron aviso de los daños, levantan, verifican y emiten un dictamen. La fecha no conocemos los dictámenes en general de cada una de las regiones, inclusive yo en lo personal como diputada federal no he podido presentar un punto de acuerdo en favor de estos productores porque no tengo la información real de cuántas hectáreas y qué cultivos se vieron severamente afectados, concretamente con la tormenta Beatriz. Desafortunadamente dijo esto afecta a los campesinos, ya que esta es la oportunidad idónea de sembrar cuando ya ha caído la primera lluvia, pero como en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, no hay dictámenes, los recursos podrían salir hasta mediados del mes de julio, lo que rompe con el ciclo de siembra de los campesinos. Pues va de la mano con el resto de programas federales que tiene la Zagarpa, como el PIMAF, que es para productores de maíz y frijol, o el Procafé para cafetaleros, y lo comento porque la preocupación es que estos programas siguen sin ejecutarse en Oaxaca. Ellos argumentan que siguen evaluando, que siguen haciendo la revisión de vida, sin embargo, me llevé la sorpresa hoy, que veo la publicación que ya están entregando el programa PIMAF en el Estado de México. ¿Por qué en el Estado de México? ¿Por qué no voltean a los estados donde los cultivos son para autoconsumo, como es el caso de Oaxaca? Dijo que la mayoría de los campesinos que siembran maíz y frijol en Oaxaca, dentro del PIMAF, programa de incentivo para productores de maíz y frijol, es para autoconsumo, por lo que quienes no logren recuperar por lo menos su inversión de insumos en el seguro catastrófico, no tendrán que comer el resto del año. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.